Estas aves se alimentan de los peces y crustáceos que viven en los ecosistemas costeros, lo que ayuda a mantener el equilibrio de la vida marina. Además, ayudan a mantener las costas limpias al alimentarse de los restos de comida y basura que se acumulan en ellos pero a su vez. Las gaviotas pueden dispersar malas hierbas a grandes distancias y entre distintos hábitats las aves pueden tener una gran importancia en la expansión de las semillas pueden ser ingeridas y luego expulsadas en otros lugares. Después de pasar por el tracto digestivo, por lo que estos animales pueden convertirse en los principales dispersores de malas hierbas junto con los seres humanos en resumen, para lograr el necesario equilibrio entre la conservación y el desarrollo. Hay que dejar de considerar a las personas y a la naturaleza como entidades separadas la gaviota querida y odiada a partes iguales la verdad es que son unas verdaderas fieras grandes y muy resistentes siendo temidas por prácticamente el resto de aves de su entorno. Su auténtico problema ha sido acercarse demasiado a las poblaciones humanas donde últimamente anidan buen número de ellas con el consiguiente crea un conflicto de intereses y de convivencia.